jaja ay por dios boludo hola 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 uno si ya me ven ahi esta uno si ya me ven no nefasto eh nefasto todo esto boludo yo no puedo que contesto una llamada y se corta Un motochorro Che, ¿saben qué? Esto es un desastre Muy divertido hoy, boludo Muy divertido hoy, eh Me puedo poner a llorar o tomármelo a la divertida Tomármelo a buenas Uy, ahí se ve mejor, ¿no? Parezco un boludo igual Así Tipo, si lo tengo así, mejor Así parezco un boludo Hola, chavales Bueno, acá estamos en la plaza del obelisco Estamos en la plaza del obelisco Como ven Una plaza preciosa Motochorro Bueno, gente Hola, gente, ¿cómo estáis? Franquito comunica, boludo Y como podemos ver La población de Buenos Aires Son unos simios Jamking, dale Jugamos al Jamking en la vida real, boludo Vamos al Jamking en la vida real Así espirran So, hostia, se me las predicciones Soy nueva sub Guacho, estás ido Hola Che, todos los que están llegando ahora Todos los que están llegando ahora Se deben querer Deben estar diciendo What the fuck, boludo Quedate ahí, ya voy Dice Flor Ah, no, no, no A ver, a ver Ojo Ojo Lleva, polo Dale, dale Como quieras Vení Speedrun de robo ¿Qué quiso hacer ese? Me quiso robar, eh Me quiso robar Le puso una trompada a la cabeza Speedrun de meterme en el obelisco por el orto Che, podría subir todo esto a YouTube, ¿no? Tipo Me quedo sin internet Me encanta que todos digan sí, boludo Tipo ¿Qué hago con esto? ¿Qué le pongo de título? ¿Qué le pongo de miniatura? Nefasto 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 Me compro un macito? Sí Me roban Me roban Softi Softi, hacemos una predicción Me roban Sí o no Por favor No, no me van a robar, boludo No me van a robar Ahí va Hago la miniatura Hago la miniatura Hago la miniatura Ahí está En el obelisco con mi tía En el obelisco con mi tía La miniatura Qué vergüenza Qué vergüenza que hijo de puta Digo, hija de puta A ver cuánto demora en venir, Flor Batería 4% 4% Tía Me estoy por ir 4% Ya se está por Me estoy por ir, boludo Uno preguntó cuál es el objetivo del stream No hay Simplemente se me fue el internet Y murió El objetivo de este stream Era entrar a WhatsApp de seguidores Hacer boludo ese Pero Todo se fue al carajo Cuando se me fue el internet Mañana, mañana 3%, 3% Mañana aprendo Mañana aprendo Y hacemos todo lo que vamos a hacer hoy La bajó La bajó Pero bueno Nos tomamos las cosas con diversión Nos tomamos las cosas con gracia Si no, al pedo Imaginate que me pongo a llorar No, me cago de la risa Siempre para adelante Un tropezón nos caída Hoy fue un tropezón Hoy Las adversidades de la vida No me dejaron streamear Lo que quería hacer Pero bueno Mañana lo hacemos Y mañana los espero a todos Mañana los espero a todos A las 7 A las 7 los espero mañana Nos caemos Pero nos levantamos ¿Qué decía? ¿Qué decía? Mañana a las 7 Mañana a las 7 Si hacemos todo lo que había que hacer Los quiero un montón Bajo Era un chabón en la plaza Diciéndole Los quiero un montón A un celular No, me chupo Los quiero una banda No vemos mañana Se me está por apagar el celu No vemos mañana Si todo sale bien No vemos mañana ¿Qué hace por bancarme? Son unos capos Unos capos Te quiero sobrino Yo también te quiero tía Te quiero sobrino 3% 3% Y ya va a morir Y Flor todavía no apareció Nos vemos mañana a las 7 Mañana a las 7 Se rompe Twitch Que bien era Ibai Se me apagan 30 segundos Chat Se me apagan 30 segundos No vemos gente Chau chau Chau